El día más, en todo momento estoy pensando en ti Siento triste cuando no estás Sobre tus brazos puedes sentir Te quiero tanto que me importa ni nada No me importa, digarte lo que es Te quiero tanto que me da un lado Y ahora, en todo momento estoy pensando en ti Y ahora, en todo momento estoy pensando en ti Siento triste cuando no estás No me importa, digarte lo que es Te quiero tanto que me da un lado Y ahora, en todo momento estoy pensando en ti Ya, en todo momento estoy pensando en ti No me necesito más para vivir No me necesito más para vivir ¡Ahora, señores! Vamos a pedirle por ahí a las autoridades Que nos dejen de subir a tener muchachos que quieran bailar con nosotros